Ahora sí, vamos y quiero que reciban con un fuerte aplauso a esta chica que primera vez que se presenta quiero que la hagan sentir en su casa Clara Ulrich Bienvenida Buenas noches Ay, qué miedo Cuánta gente No te vayas Hola No se vayan, no quiero que nadie se vaya ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien acá? Hola Como los hizo reír ¿Y ahora qué hago? Jugó Messi y entro yo con una pelota ¿Esta qué va a hacer? Sima Argentina Hola, qué tal, buenas noches Mi nombre es Clara Ulrich Soy argentina, muchas gracias Tengo un par de mesas apalabradas de que me iban a aplaudir Bien, dale Otras que tenía amenazadas Allá también Bueno, mi nombre es Clara Ulrich Me puse este vestido Hay un tema con las mujeres Cuando decidimos qué ponernos para ir a un lugar ¿Viste? Como que era una re buena idea Hasta que me lo puse Pero ya no había opción Entonces, bueno, así estoy Prensada Como cerrada al vacío No me hago cargo de lo que voy a decir Porque no me está llegando bien el oxígeno al cerebro Yo les quiero decir que hice un montón de cosas para complacerlos hoy Porque yo sé que el público acá es venezolano Aplausos a los venezolanos Entonces, si yo hubiese venido Luca Argentina Hubiese venido un poquito desbaratadita O sea, jean, remerita Carita lavada Yo ya sé que no tengo edad para andar por la calle con cara lavada Viste que uno llega a un momento en la vida, chicas Que si te salís así a carita lavada La gente te pregunta ¿Estás bien? Sí, no, sí, sí, estoy bien ¿Segura? Sí ¿No estarás incubando algo? Incubando ojeras estoy incubando Ya hace un tiempo largo Después, además Les quiero contar que tengo pestañas postizas Tengo 12 nanos en cada ojo Un peso Pero esto también es dedicado a las venezolanas No, no, de verdad Para todas ustedes Aplaudan Porque ¿sabés lo que cuesta esto? Acabo de descubrir Que hay un músculo más Que tengo flácido El ojo Exacto El párpado Está tratando de levantar Si están viéndome los ojos Es como que está entrenando un poquitito más Hace una hora que estoy en el camerino Como haciendo Eh, eh, eh Porque viste que una A esta edad Hola chicos Ahora voy a hablar de ustedes Para que le hablo a las chicas primero Viste que uno Como que trata de ocultar un montón de cosas ¿No? Que no se me vea la celulitis Viste que con la celulitis Uno pone más energía que en el matrimonio Decí la verdad Te masajeás Te pones la crema Te masajeás Te pones la crema Y es como la suegra Viste Llegó para quedarse No se va más No hay nada que hacer Es verdad Pero más allá de eso También uno está en esta edad Digo porque yo soy mami ¿Quiénes son mamis? Ay, levanten la mano ¿Quiénes no son mamis? Que envidia Que lindo, ¿no? No hagan caso, eh Aunque les digan Ay, es un amor que no sentiste nunca en la vida Es algo que te cambia la existencia No hagan caso Sigan así Sigan así porque cambia esto Pero digo, después del embarazo Y todas esas cosas hermosas ¿Viste que una está en una edad Donde pone la sal con vergüenza? Viste que decís ¿Me pasás la salsa y dale? Para que no Pase esto, ¿no? Como el gordor del brazo Que va y viene, va y viene, va y viene Bueno, siguiendo hablando de mi outfit Hoy quiero decirles que tengo Enaceitadas las piernas ¡Guau! ¿Soy yo la única que está excitada Con aceite? Bueno Ustedes imaginarán que yo me estaba Enaceitando sola, pero no Mi marido me enaceitó No, no fue hot Fue yo me estaba pintando las uñas Porque eso es de Argentina La venezolana se va a hacer las uñas Para una noche como hoy Decime si no Obvio que te las haces Pero yo me la estaba haciendo así Le digo, ay, me olvidé Enaceitarme las piernas ¿Qué pasa? Cuando uno es tan blanca como yo Si los iba a encandilar Con las lentejuelas También los quería O sea, encandilar Con lo blanco de mis piernas ¿Vos podés creer que hay gente Que todavía me pregunta Vieron que Los que vivimos acá en Miami Vieron como que Todo el mundo cree Que cuando vos vivís en Miami Sos feliz Y que vas a la playa Ay, sos feliz Y vas a la playa Todo el tiempo, ¿no? Bueno, me parece que está claro Que no voy a la playa Todo el tiempo, ¿no? O sea, esto está clarísimo Pero hay algunas cosas ¿Vamos bien? Yo no veo gente Que vaya a ir al baño Esto es un éxito total Chicos Yo sé que hay algunas Igual en el público Porque es típico De las mujeres Las mujeres Todo el tiempo Nos estamos haciendo pis ¿Viste? Siempre estamos a punto De ir al baño Ay, coño Hablo venezolano Re fluido, ¿eh? Coño, chama Tengo que ir al baño No, no No un ratito Ay, no, qué pereza Mirá, estas ya se empezaron a parar Vos vas Vos te das cuenta No podías aguantar un ratito más Yo les digo que me acuerdo de la cara Después los persigo, ¿eh? Ahora, la mujer Aguanta Muchas cosas Muchas Pero aguanta el Ay, como el termo ¿Viste? Como el termo Que viene sellado Hermético Aguantás 3, 4 horas 5 horas Tengo que ir No te quiero A buscar al chiquito Al colegio No, bueno Aguanto 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 Hasta que terminar Yendo al baño A pesar de que nosotros Contenemos tanto De repente nos reímos mucho Y Ay, me parece que se me escapó un chorrito Es contradictorio Bueno, hoy veo muchas parejas Vinieron muchos, ¿no? En pareja Viste que los hombres Cuando salen con la mujer Creen que después a la noche hay Qué positivos que son, ¿viste? Como que salís y Una se arregla Mi marido me enancentaba las piernas Y me miraba como diciendo Cuando vuelvas Y yo mirándolo como digo No, cuando yo vuelvo Voy a estar muy cansada No, no, no Yo no vuelvo para la acción Olvidate Esto no va a pasar Señoras y señores Pero viste que el tipo es positivo Porque, digo Acá viven bastantes En Miami En el sueño americano No vamos a ponchar con la cámara Si alguno tiene algún problemita De papeles No pasa nada Pero, ¿viven todos acá? Los que no viven todavía acá No se lo crean, ¿eh? El sueño americano es agotador O sea, el sueño americano Es como un loop eterno En todo el día O sea, vos te levantás a la mañana Levantás a los chicos Digo esto Versión mami, ¿no? A la mañana yo trato De ser re buena mamá Buenos días Vamos, arriba Vamos, que es un día hermoso Van pasando los minutos Y digo, dale Vamos, que se leoje rápido Vení, tomá la leche Tomá la leche Ponete los tenis Dale, dale, dale Que llegamos tarde Y el chico me mira como diciendo Y después te sentís culpable Y aplauden a mami Porque te sentís re identificada Y entonces se dice Ahí está Aplauden Te sentís tan culpable Que en el auto decís Bueno, escuchamos música Y a la noche es lo mismo, chicos La hora de las brujas Le decía a mi mamá Viste cargar Yo en mi caso Debes empezar con la cena Que se vayan a bañar Es re linda esa parte A bañarse, dale A bañarse A bañarse A bañarse ahora Anda a bañarte Porque te juro Que te saco el iPad Por cinco años Uno no puede cumplir cinco años ¿Por qué prometemos cosas? Volvió la del baño ¿Bien? ¿El baño? ¿Bien? ¿Papel? ¿Había papel? Buenísimo ¿Por qué prometemos cosas Que no vamos a cumplir? Si yo le saco cinco años El iPad a mi hijo A mí me internan ¿Qué hacían las madres Antes del iPad? Igual ojo que mi hijo Solo utiliza el iPad Con aplicaciones educacionales Y solo cinco minutos por día Visco tiene los ojos De mirar el iPad Bueno, acá también otra cosa ¿Cómo voy de tiempo? Porque me dijeron Que me iban a hacer el redondeo Y no veo, chicos Es lo único que quiero decir Ahí estás ¿Voy bien o no voy bien? Haceme así Si tengo que redondear Ah, voy Tengo que redondear Ay, chicos Estaba tan lindo esto Bueno Otra cosa que pasa Cuando uno vive en este país Es que excepto en caso De peligro de muerte O gangrena No se va al médico ¿Vieron? O sea, uno puede estar Muriéndose Tomate ibuprofeno, hijo Mami, me siento mal Toma ibuprofeno No es la muerte En algún momento Te vas a sentir bien No te llevo al urgent care Pero ni que me maten Acá la medicina Es muy cara, chicos Uno en mi país En la Argentina Uno iba a la guardia Por cualquier cosa El chico tosía un poco Y yo llamaba al pediatra Acá el pediatra No es pediatra Es un realtor Que decidió Dedicarse a ser pediatra ¿No? ¿Viste? No se sabe el nombre Del chico No te saludo Una frialdad Ay, me encanta Que te estás riendo Como loca A mí me hiciste la noche Y te juro que no te conozco No vino la familia ¿Algún argentino? Nadie Bueno, señoras y señores Mi nombre es Clara Woolrich Este es el show De George Harris Lo mire un ratito Cumplí con que no se fueran Al baño Muchísimas gracias A aquel público Por ahí Por acá también Fue hermoso Lo sentí En todo el cuerpo Y por suerte En un ratito Me saco este vestido Y vuelvo a respirar Muchísimas gracias Y buenas noches Gracias por acompañarnos Un aplauso fuerte Gracias por estar con nosotros Clara Gracias a vos Un placer Un placer Un placer Un placer De verdad Este señor La tipa quería protagonismo No, pero este señor Y lo voy a decir No tiene por qué hacer esto De traer y ayudar a artistas Y es un Además de talentoso Es un vega generoso Muy bien que lo vienen a ver Carajo Gracias mi amor Gracias Muchas gracias Gracias Un placer de verdad Tenerte acá Para mí un placer Que además Otra cultura Otra cosa Otro acento Otra cosa rara Otro gentilicio Vergación Me está en el vergación En algún momento Maracuchísima pues No, muy bueno Vivo en el Doral chicos Ah, bueno Ya está Soy Ricardo Montaner Nací en Argentina Pero soy venezolana Muy bien, muy bien Muy bien cariño Gracias de verdad Muchas gracias George Encantado Ahí la tienen Para que la sigan Arroba Clara Ul 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 Ulrich Ulrich Me dicen Claudia Soy Clara Pongan Clara U Y aparezco Les pido por Dios Claro, sí ¿Eres judía? No, ¿sabés que no? ¿Vos decís por la nariz O por el apellido? No, por el apellido No, no No, es porque Es que usted Pero ojo Si, o sea Puedo ser lo que sea Te puedes convertir Todo, soy actriz Ah, claro ¿Estás casada? Estoy casada Y tengo un chiquito Ah, ok Yo pensé que no Que tú estás buscando mariego Si es judío Es judío Lo que sea, no Bueno, escúchame Por ahora funciona Pero si No sabemos No sabemos Hay que tener siempre No, ahí hay una Una pieza Por las dudas, viste Bueno, ¿puedo invitar A los chicos A que vengan a verme? Donde vas a presentarte Estoy en Paseo Wynwood Los viernes a las 8 de la noche Este viernes Y el viernes que viene Los espero a todos Porque si no les gustó Tengo cosas mejores Y si les gustó Tengo otras más Muy bien Mamá Inmigrante Mamá Inmigrante SOS Mamá Inmigrante Muchísimas gracias No, gracias a ti, mi amor Gracias de verdad Por venir al show Encantado de tenerte acá Un aplauso para Clara No, gracias a ti